Es muy importante porque si uno calcula que son más o menos 20 kilos que tiene el promedio a esta edad es un exceso de peso muy importante que trae problemas de salud bastante serios. Lo que hablábamos por ejemplo de problemas de salud de diabetes, problemas de salud de hipertensión arterial, problemas respiratorios, problemas renales, y problemas óseos y articulares de todo tipo. ¿Fueron detectados ya algunos de ellos? Sí, es más, se derivó por algunos de estos problemas. Igualmente lo más importante ahora es intentar estudiarlo para ver cuál es la causa de la obesidad, para ver por qué se originó todo esto. Puede tener una causa que sea la alimentación exclusivamente y o alguna causa de base que bueno, que haya que tratarla en forma específica. ¿Dónde es el menor, doctor? De reconquista. Teniendo en cuenta que los otros hermanitos tienen problemas similares no tan graves como este, ¿podría ser una cuestión genética? Y sí, o que sean del mismo ambiente y que se alimentan todos. ¿La familia había solicitado alguna atención ya previa? ¿Había advertido este caso? Tenían una consulta anterior y después, bueno, si habían ido a su domicilio, bueno, no habían vuelto a la consulta, ¿no? ¿La familia qué dice? ¿La mamá pudo hablar usted con ellos? No, no, no. Por intermedio de otra persona nada más, bueno, se sentía muy preocupada por la situación. ¿Aquí en el hospital les ha tocado atender algún otro caso de estas características? Ah, sí, de este tipo no, de este tipo no, pero bueno, sí hay casos de obesidad. ¿Es verdad que tienen más casos de obesidad casi que de desnutrición en el hospital? Sí, 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 está en aumento y bueno, es muy importante. Bueno, ustedes sabrán que a nivel mundial es una gran preocupación la obesidad, ¿no? Antes era muchísimo más la desnutrición, ahora la obesidad es una epidemia muy importante a nivel mundial. ¿Cuándo llegó al hospital? El menor, porque usted dijo que llegó con 116 kilos, ya pesa 108, digamos esos 8 kilos, ¿en cuánto tiempo lo va a jugar? Sí, eran más o menos 15, 20 días. ¿Y va a continuar internado en tratamiento? Sí, 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 mientras sea necesario, sí, hasta que no se haga un plan de tratamiento dependiendo de lo que tenga de base. ¿Y por qué es necesario? Porque se está investigando las causas de la obesidad. Exacto, exacto.